No, 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 no. Buen intento. Vaya, lo ha logrado. Voy a por ti, compadre. Sí, ya. ¡Qué buena! ¡Buenísimo! Vamos de engine me... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Dios. ¡Jesús Christ! ¿Qué está pasando? Muy bien. Muy bien. ¡Vap! ¡Vap! ¡Oh! ¡Ah! ¡Genial! ¡Genial! ¿Cuánto ping tengo? ¿Qué está pasando? A ver... Benditos lag los míos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muf! ¡Coge esta mierda! ¿Qué haces tú, fracasado? Creo que te he matado. No estoy seguro. No, se ve que no. Se comenta que no. Muy bien. La gente muere alrededor mío. ¡No! Voy a morir. ¡Je! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Medic, heal me! ¡Ven conmigo! Vale, ya se ha perdido. Ha durado. ¡Uy! ¡Me llega a dar eso, chaval! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en tu padre, médico asqueroso! ¿Qué está pasando? Muchos lags. Muchos lags. Eso es lo que pasa. Ahora yo lagueo y ya está. Estamos muertísimos. Claro. ¿Qué voy a hacer con esto, tío? ¡Qué buena esa pipe, tío! ¡Madre mía! ¡Me ha encantado! ¡Oh! ¡Shit! ¡Madre mía! He lagueado y no me ha matado. ¡Hola! ¡Hola! ¡No huyas! ¡Lag! ¡Muere! Por favor, muérete. En serio. ¡Oh! ¡Ah, me... ¿Qué pasa aquí, chavales? Hay un bendito lag... ¡Mátalo! ¡Pero a él! ¿Qué está pasando? ¡Me cago en mi puñetero lag asqueroso, eh, tío! ¡Me cago en todo ya, tío! ¡Mátalo! Tenías el auto apuntado, eh. No, no lo es. ¡Tío, es que...! ¿Por qué no mueres? Vale, ahora sí. Es un poco spy, ¿no? ¿Me comentan? Bien. Muerte. Yo te disparo. Tú no seas uno. ¡Oh! ¡Guara! ¿Qué está pasando? ¡Para ahí, para ahí, para ahí, para ahí, para! ¡Madre! ¿Me voy a subir aquí? No. Tristemente, ¿no? Hola, spy. ¿Qué tal? Hola. Oh, te ha gustado, eh. No. Por favor. ¡Por favor! ¡Ojo! Aprovechamos el bug. ¡Madre mía! ¡Qué bueno que estáis! Hola, mi gente. ¡Pues me! ¡Fuck this shit, tío! Yo quiero... ...roquetupear. ¡Madre mía! Que me he subido aquí sin saberlo. ¡Paraquilo, pyro! ¡Yo te ayudo! ¡Vamos! A ver, hacemos el mega salto máximo. ¡Oh, guau! ¡Increíble! ¡Ja, ja! Que nos ponemos aquí. No nos ve nadie. Somos la del ninja. ¿Hola? ¿Es para ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Increíble, chavales! Vale, no tendría que disparar. Que si no me bugueo. Bueno, con esto, tío. Y hacemos un poco de risa. Sacamos un poco de dineros. Nos compramos un buen ordenador y un buen Wi-Fi. Y ya está, tío. Y todo hecho la vida. ¿Qué pasa? ¡Boo! Misión beginna. Vale. Te lo comento así. Como comentario, bien comentado. ¿Vale? No sé qué está pasando. Pero... Diría que ha muerto, pero... No ha muerto, señores. Vale, ahora... Vale, hay un... Sol y Hermann por aquí. Vale, me lo han quitado bastante fuerte, pero... No pasa nada porque podemos ir a por... ¡Nadie! Porque se blaguea. Pero podemos ir a por este scout... Del averno. ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahora? Espérate que tienen más snipers. Toma, salto con la escopeta. Hay un Demoman ahí. Vamos a por él. Vamos a por él. Ha flipado, chaval. Madre mía. Es que se ha muerto del susto. Recargamos, recargamos. Porque es importante tener... Importancia. Y a este no nos lo llevamos. Porque somos más malos que la peste. Y tampoco hacemos ni siquiera daño. Volvemos. Vamos a por el Engie. Vamos a por el Engie. Increíble. Increíble fail. Increíble fail. Que nos vamos. ¡Que nos vamos, mi gente! Que estoy saltando con la escopeta por algún motivo. Tanto lag que no cambia ni de armas. Sabales. Espérate. ¡Que hombre es un Spy! ¡What the fuck! ¿No te importa? Son alguna kill así. Como estas. Vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿Qué broma? ¿Qué broma? ¿Qué broma? Que volvemos, nos volvemos. Ojo. Super salto sónico. Med pick. Nos vamos otra vez. Espera que volvemos otra vez. No, no. Llegamos a nadie. Otra vez. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. He dicho que nos vamos. No pasa nada. Tenemos dos snipers MLG. Que se están mirando el uno al otro. En plan. Oh, what the fuck, bro. Oh, what the fuck. Oh, apuntad. Vamos. Oh, vamos. Lo tenemos. Oh, lagazo otra vez. Oh, otra vez. Madre mía. ¿Tú crees que no puedo jugar así? Los dos apuntan. ¡Ah! ¡Ah! Nos vamos, mi gente. Vale, nos hemos ido. Nos sabemos saltar. Recordemos eso. Es algo que tener en cuenta. Vale, man. Esperate que hay un spy aquí. Le hemos enganchado. Vamos a poner el sniper. De su porteo. Vamos, spy. Vamos. ¿Qué cracker es? Nadie me ve. Estoy aquí disparando. Dios, es el momento. Es el momento de ir a por ellos. Wow. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Ahora vale. ¡Oh, wow! ¡Amazing! ¡Oh, wow! ¡Increíble! ¡Dios! ¡Qué bien va! ¡Jesus Christ! Increíble partidaza. Increíble. Esto es increíble. ¡Madre mía! ¡Qué bien va! ¡Madre mía! ¿Cuánto ping tengo? Es el momento. Es el momento. Es el momento de saltar. ¡Uh! Estoy muerto. Ah, vale. No sé. Me apetece hacer el loco, tío. ¡Vamos, va! ¡Vamos, va, vamos! ¡Vamos, tío! Vamos a hacer una locura fuerte, tío. Vamos a ir con el arco. No, con esto no. Con el arco. Con el arco. Vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Dios! ¡Tim! ¡Wow! ¡Increíble! Vale. Estamos. ¿Estamos? ¡Estamos, estamos! ¡Va, va, va! No sé qué fue. ¡Oh! Nada, tío. Ha pillado, ha pillado. Vale, no estoy con el arco. Pero bueno. ¡Oh, shit! Voy a morir, voy a morir, voy a morir. ¡Oh! ¡Qué buena! ¿Estás bien? Creo que así no se aguantan las armas. Pero bueno, da igual. Te lo robo, ¿vale? Saludos. ¡No! ¡Mucho lag! ¡Mucho lag! Vale, no sé qué está pasando, desde luego. Vale, trapeo esta puerta. Bueno. ¡Dios lag! Vale.